¿Sabéis que tienen en común organizaciones tan distintas entre sí, como la compañía aérea Southwest, la empresa de restaurantes Benihana, la aseguradora alemana Deutsche, el Hospital Schuldis y Toyota? Pues que todos ellos han adoptado los principios del Lean Management en su gestión. Y ese ha sido uno de los factores fundamentales que les ha permitido liderar durante más de 30 años consecutivos sus respectivos mercados. Y lo que es aún más importante, mantener satisfechos a sus empleados y ganar mucho dinero para sus accionistas. Os invito a conocer más de cerca el funcionamiento de las organizaciones Lean. No os lo perdáis.